Y esta no es una plataforma para mí donde yo exprese ideas políticas, no lo es, esta es una plataforma de entretención. Cinco minutos después. ¿Por qué darnos de caviares, caviares que dirigen este país? Yo no soy caviarona. Y toda la prensa que celebre y aplauda la miseria de vacunas que nos han traído. O sea, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde está la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Buenas noches. ¿Cómo está, doctora Lourdes Flores? Gracias, Mariela. ¿Qué tal? Buenas noches. Y esta vez tenemos a Mijael Garrido Leca para que nos explique un poco la situación. Fernán Altuve, esta noche conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Fernán? Buenas noches. Keiko Fujimori ha denunciado una especie de fraude en mesa. Por Dios, un maestro ignorante. Eso, ese es el sistema educativo que tenemos. Sí, yo voy a votar, ¿y saben por qué voy a votar? Y voy a ponerla acá bien grande y no me digan, y no me digan, y no me digan. Ay, claro, toda la vida fue Fujimorista. No. Sí, a la democracia. Así es. Disculpeme, Keiko, ¿me puedes arreglar? Porque ya no sé cómo me podía colar. No. 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 Gracias por ver el video.